¡Hola! Bienvenido a mi canal. Voy a jugar con el maquillaje de mi mamá. Esto es labial, sombra y blush. Ahora vamos a maquillar. Voy a hacer así para que no parezca un fallecito. A mí me gusta mucho poner este color en los cajitos. Pero no hay que ponerse mucho. Me voy a echar sombra. Este es de color fucsia pero rosal. Me lo voy a echar aquí. Me voy a echar una ceja. Ahora me lo voy a echar en el ojo. A mí me gusta mezclar con estos colores. Y me voy a echar a rosado ahora en este. ¡Qué lindo está llegando! Me gusta mucho el color rosado. Me gustan mucho los rosados y también el morado. A mí me gustan todos los colores que yo quiero. Y tengo las pestañas muy largas. Quiero mucho a mi mamá. Y quiero toda mi familia. De color fucsia. Estoy con el maquillaje de mamá Y ahora me voy a quitar la pintura para comer Chao Le mando saludos